... Caramanta es la capital de la ruana de Antioquia, pero paradójicamente no se fabrican ruanas desde hace más de 50 años. En esta antigua casa fue donde se produjeron las últimas. Nadie continúa con esta tradición, lástima, pero hay que luchar, estamos tratando de luchar y hay que seguir hasta donde se puede, a ver si volvemos a tener esa tradición. Lo único que se produce de las ruanas en Caramanta es la lana, que es llevada hasta el municipio de Marulanda, Caldas, donde las fabrican y regresan convertidas en este artículo propio de las zonas frías. Claro que las vuelvan a utilizar, porque es una tradición de Caramanta. Y aunque la tradición de la ruana se ha ido perdiendo, lo que sí está vigente son las fiestas en honor a este artículo. Estamos celebrando las 26as fiestas de la ruana, una tradición por muchos años que ha tenido nuestro municipio y donde contemplamos todo tipo de actividades para el goce y disfrute de toda la población de Caramanta, de los visitantes, turistas y de la colonia de Medellín. Con la idea de recuperar la tradición de fabricación de sus ruanas, Caramanta busca ratificarse como la capital de la ruana. Para Teleantioquia Noticias, Jaime Enao Restrepo, conectado desde Caramanta. ¡Gracias!